Bebé tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Hambrientos tiburones Pequeños peces Pequeños peces naden rápido naden rápido Al fin a salvo Bebé tiburón Adiós tiburones Adiós tiburones Mi amigo es un delfín De húmeda nariz Difícil de abrazar La tortuga lentusa La tortuga lentusa La tortuga lentusa La tortuga lentusa